Prisa chicos y chicas, todos y todas tenéis que dar 5 likes por segundo con el pie, da igual que sea el izquierdo o el derecho, eso es cosa vuestra Suscribíos, superad los 10.000 likes, compartidlo con todos O si no, tendréis un año entero de mala suerte, todo este 2021 y acabamos de empezar, así que dadle a like ahora A ver, hacemos un par de cortes en el vídeo, ya estaría todo listo y preparado para subirse a YouTube Aparcado chicos y chicas, por fin puedo irme a descansar el día de hoy Por cierto, una cosa, el día de ayer, chicos y chicas, no he subido vídeo porque... Digamos que me desperté un poquito bastante tarde, estaba un poquito cansado, me encontraba un poquito mal Y tuve que hacer directo, entonces, bueno, espero que no os haya molestado, vale Os dejé de todos modos dos vídeos subidos el día anterior, que si no lo visteis tenéis uno de ellos abajo en la descripción del vídeo Les recomiendo, uy que me choco, a todos y a todas que vayan a verlo Y por cierto, otra cosa más, a día de hoy también hay un montón de gente que nos lo pregunta Nacho Wittesunder, ¿dónde hace los directos? Los hago en Facebook, tenéis el enlace de mi página de Facebook en la descripción del vídeo Además de tener mi Instagram, el Instagram concretamente, de acuerdo Atentos a lo que voy a decir, que necesito al máximo, al máximo vuestro apoyo, vale Voy a dejar una publicación de Instagram, vale En la descripción del vídeo y en el comentario fijado Bueno, una publicación en el comentario fijado, va a estar Quiero que vayáis todos allí, que me sigáis Evidentemente en mi perfil de Instagram, porque voy a volver a empezar a subir fotos todos los días O prácticamente casi todos los días, voy a intentarlo Si hay apoyo Y si esa foto, pues recibo un montón de likes Y me seguís todos y todas, si comentáis en la foto Yo que sé, eh... Youtube, Youtube, por ejemplo Vale, con eso me sirve Pues sabré que queréis seguir viendo publicaciones Y nada, eso es todo No sé, quería daros un pequeño mensaje informativo de todo en general Porque nunca lo hago Entonces, chicos y chicas, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? A ver si está alguno de mis amigos ¡Elias, Masi, Pancris, El, no! No hay nadie en el salón En serio, no, por favor, no, por favor, por favor Dito otro día solo, ¿no? Que estoy harto de quedarme solo No hay nadie en la sala de reuniones No hay nadie en la habitación No hay nadie en la biblioteca ¡Ay, Dios mío! Me vuelva a tocar estar solo el día de hoy Bueno, está bien, no pasa nada Saldré a ver un paseo Yo que sé, hablar con algún... Por favor, antes de saber lo que hay en el cofre What the fuck Perdón, eh... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué me dan un hacha de Scravidium? ¿Un pico? ¿Una caña de pescar? Mira qué graciosa la caña ¿Dónde ha ido? ¿What? ¿What? Espérate, me acabo de rayar, eh Con permiso, gente, ¿por qué? Eh, bueno, da igual Eh, ¿qué dice el libro? Hola, Nacho Te traigo una misión un tanto complicada Podríamos decirle Necesito que seas un náufrago Literalmente Hombre, a ver Ser un náufrago literalmente Pues no sé cómo lo voy a hacer Pero bueno, está bien, vale Un náufrago literalmente ¿Qué más dice el libro? Vamos, que vayas al puerto De una vez En plan Rápido Se refiere a rápido Agarres un bote Y te vayas por ahí A cumplir los siguientes objetivos Uno Tienes que pescar uno o dos peces distintos Si es uno, me sirve Bueno, si le sirve uno, vale Porque no sé cuántos tipos de peces Habrá en esta versión de Minecraft Pero bueno Tienes que hacerte una casita En una isla desierta Para ello Te dejo herramientas Y para la gente que ve el vídeo Todos tienen que dar 5 likes por segundo Con el pie Superar los 10.000 likes Y suscribirse Pues nada, chicos y chicas Si habéis escuchado Bueno, ya habéis leído lo que dice el libro 5 likes por segundo Con el pie Superar los 10.000 likes Suscribirse Y compartidlo con todo el mundo Y esto me lo voy a inventar yo, gente Y si no, tendréis mala suerte este año 2021 Así que daros precios y reventa Hace el botón de los likes ahora Y ahora vámonos al puerto Que si mal no recuerdo Está por aquí Y deberíamos de tener preparado el bote Para cumplir con esta dura misión La cual me da bastante miedo Eh, no os voy a engañar Esto de agarrar un bote Y hacerme un náufrago Mira, por allá abajo está No me hace mucha gracia, ¿sabes? Porque, a ver Un náufrago Si no lo sabéis Es una persona que sobrevive ¿No? Que sobrevive Después de un accidente en el barco Y se va buscando la vida Por ahí en una isla desierta ¿No? Todo este tipo de cosas Entonces me están obligando Bueno, me están pidiendo A que literalmente Haga eso Que me vaya A tomar por saco de lejos Y encuentre una isla o algo Y ahí empieza a sobrevivir O sea, vamos a ver Y encima me mandan O me piden Pescar dos peces distintos O uno solo O con uno solo sirve Ay, Dios mío Bueno, puede ser una aventura Entretenida y graciosa Vamos a ir por partes, ¿de acuerdo? Lo primero de todo Vamos a intentar encontrar Una islita Que esté decente Que tenga madera Y que nos pueda servir Para hacer la supervivencia Estoy viendo que por ahí Hay algo Porque estamos cerca de tierra Nunca supe Que es ese cubículo blanco Por cierto Y está esto aquí Que quizás nos puede servir ¿No? Esto es una isla Si esto es una isla como tal Nos sirve perfectamente ¿Vale? A ver Vamos a ver Isla No hay ningún tipo de unión Con tierra No Bueno Está bien Perfecto Me sirve Me sirve Me sirve Me sirve como isla desierta Hala Vámonos del barco Entonces Aquí vamos a hacer Nuestra base Chicos y chicas Nuestra base Nuestra casa Literalmente de supervivencia Lo primero Todas estas conchas Que hay por aquí Vamos a intentar quitarlas Porque ya sabéis Que nos podemos buggear con ellas Y obviamente no queremos que Bueno, que haya bugs Ni cosas raras Y que acabamos muriendo ¿Vale? Evidentemente ¿Veis? Eso, eso Eso concretamente Ese bugge es horrible Como saltes encima Eh, date por fastidiado Amigo Los cangrejitos Os siento mucho Pero fuera también Que me pueden atacar Vale Y tenemos Eh, esto sirve para algo Las conchas no sirven para nada Por lo que estoy viendo ¿No? No, no me sirven de nada Vale Ya tenemos la zona preparada Para sobrevivir Ahora, siguiente parada Pescar Tengo que pescar Por lo menos Por lo menos Un tipo de pez ¿Vale? No es muy complicado Tampoco es fácil Entonces Yo diría que después De un ratito Ya veremos Las burbujitas ir ¿Verdad? Las burbujitas ir ¿Verdad? En plan Tienen que ir hacia el anzuelo Se va a ver O sea, se va a ver Y yo tengo que tirar de la caña Justo en ese momento No sé si habréis pescado Alguna vez en Minecraft ¿Vale? Sinceramente Es muy aburrido Esto es un dolor Literalmente De bolas ¿Vale? Es súper aburrido Pescar Ya os lo digo Así que bueno Voy a estar hablando todo el rato Hasta que Esa es Hasta que lo tengamos Ya tenemos Un tipo de pez Chicos y chicas Entonces Siguiente parada Obviamente Porque no nos vamos a quedar aquí Tenemos un hacha A ver Me gusta mucho la palmera Pero yo lo siento en el alma Tengo una misión Que cumplir el día de hoy Y la voy a cumplir Por mis narices Así que la palmera Se va fuera Completamente La palmera Entera Para afuera Para afuera Amiguitos míos Para afuera Y esto lo voy a romper también Lo siento por el cangrejo De la sirenita Lo siento por Sebastián Pero no puede haber Ningún tipo de concha Por aquí No lo voy a No lo voy a permitir No lo voy a permitir Dos cangrejos Dos conches por acá Vale Fuera 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 Ok Y con la madera ¿Qué vamos a hacer? Evidentemente Madera Y con esto Pam Esto otro Zasca Madre mía Que bonito queda todo ¿Verdad? Ahora No sé que acabo de hacer Con mi vida Perdón eh No sé por qué acabo de hacer eso Pero bueno En fin Vamos a construir Una pala para quitar arena Que tenemos que hacer La casa por el amor de Jesus Cocos Tengo que sobrevivir Tengo que demostrar que soy un buen náufrago ¿Vale? Un buen náufrago Sobrevive y se come todo lo que puede Literalmente Todo lo que puede Vale ¿Tenemos todo? Sí Fuera de aquí hombre El cangrejito este La casa no la podemos hacer de arena Evidentemente Ni de tierra Vale Tendría que ser de un material Pues bueno A ser posible Un material decente Para que no sea esto Algo patético Así que lo que vamos a hacer Va a ser Intentar encontrar Alguna cueva Algo de piedra Nos vamos a construir la casa Hombre Y pues en principio Pues ya estaría ¿No? Realmente O sea A ver Me pide eso Nada más Me pide hacerme una casa Y pescar dos pescados Y ya Tendrán un poquito la vida De supervivientes ¿Sabes? Nada más Nada del otro mundo Entonces Mucha cueva Dios menos mal que tengo este Pedazo de pico Loco Porque si no yo voy a tener Este pedazo de pico Estás tú que me meto En una cueva Hoy voy Bueno Creeper Lo siento mucho amigo Bueno lógicamente También vamos a intentar También vamos a intentar Hacernos algún armador O algo en tiempo récord ¿Vale? Por lo menos No vamos a dejarlo así de cutre ¿Sabes? Ya sé que no veis nada Chavales No os preocupéis En cuanto encuentre algo de carbón Me pongo a hacer ya las antorchas Pero vamos Que sin carbón no voy a poder hacer nada Y no tiene pinta de que haya nada de carbón ¿Verdad? Esto está más oscuro chaval Esto está más oscuro Que dos bolas Jesús Yo me voy de aquí Nada demasiado oscuro ¿Eh? A ver Tiene que haber algún sitio Donde hay carbón Hombre Algún sitio Tiene que spawnear carbón No manches ¿Vale? Vamos a hacer la metralleta Tío Venga la metralleta La metralleta de la minería Y hay hierro patadas Por todos sitios En el carbón ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Ves? Es que esto es lo que a mí me Me parece gracioso Del Minecraft ¿Sabes? Te pones a minar Así a lo malito A tope Y lo mismo te encuentras Hierro Que te encuentras Diamante Que te encuentras de todo Pero carbón ¿Por qué no tengo carbón? Sea la gran pregunta ahora Pero carbón ¿Eh? A ver Sin carbón Puedo intentar sobrevivir Entre muchas comillas Puedo intentar sobrevivir Pero claro ¿A qué precio? Porque sin carbón Tendremos que utilizar la madera Y la madera me iba a servir Para seguir construyendo Lógicamente Y esta cueva ya la hice yo Así que No sé Dime que hay algo de carbón ¿Algo? O nada Ojo de araña Si hay araña Hay una cueva Vale Efectivamente No, no, no No, no, no Vale Vale, vale, vale Cueva, cueva Cueva, cueva, cueva Cueva, cueva ¿Y ahora el carbón qué? ¿Alguien ve algo? Yo no veo nada Míralo Ahí está Ya está ¿Vieron? Qué susto me ha dado Qué susto me ha dado Vale Lo tenemos Lo tenemos Chicos Lo tenemos Estamos de momento Cumpliendo la misión Del náufrago Muy bien, eh Tenemos ya además La piedra a fuego Tenemos unas cuantas antorchas Las cuales Esto no lo sabía Iluminan así gradualmente Así que maravilloso Perfecto Está de lujo Está de lujo Porque así no tenemos que andar colocándolas Y perdiéndolas Y ahora tenemos que subir Cocinar el pescado Para evidentemente comérmelo Porque si no me muero de hambre Lógico Y acto seguido Pues no sé Ya terminar de sobrevivir ¿No? Hacer la casa Y se acabó Realmente A ver Es que realmente No, 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 no No sé No lo veo un objetivo muy complicado Que digamos ¿Cómo que son? No me lo creo Que he convertido todo Tío No me lo creo Que he convertido todo Hermano Solo yo soy tan tontito De convertir absolutamente Todo el carbón Madre mía Bueno, da igual Está bien No sé Está bien, gente Está bien Por favor No digáis nada ¿Vale? Por favor No, no se rían de mí Amigos No se rían de mí ¿Vale? Es lo único que os voy a pedir No, no, no Por favor No, no se rían Vale, puertas Vamos tan sobrados Que vamos a hacer doble Vamos a aprovechar ahora esto rápido El fuego que ya queda Para hacer eso Nos vamos a comer el pescadito Para no morirmos de hambre Evidentemente Ahí estaría Vamos a construir una casa Que va a ser de piedra Incluso con ventanitas ¿Por qué? Porque vamos sobraos, gente Vamos sobraos Es más, la casa Vamos a intentar hacerlo así, tío Mira, vamos a hacerlo así Vamos a aprovechar el espacio Que ya tenemos por ahí Así, de acuerdo Y ahora El resto Todo de piedra No parece muy de náufrago Al ser de piedra Pero Me da completamente igual ¿Vale? El objetivo Que nos proteja Evidentemente Para poder sobrevivir Vale No Obviamente así no Así Bueno, te lo compro Está bien Está bien Está bueno Está bueno El cristal sigue haciéndose Está bueno Está bueno Está perfecto Está maravilloso Y ahora me hacen falta Toneladas de arena Para igualar El terreno aquí Voy a utilizar los bloques Sí, voy a utilizar los bloques Para igualar el terreno Y poder Cerrar Lo que queda de casa Que es por aquí, Nacho Por ahí Hazlo bien, anda Hazlo bien Ya que estás, por favor Las cosas bien hechas Quedan mucho más bonitas Vale Cerramos por aquí Maravilloso Cerramos por aquí también Lógicamente Hacemos la típica columna Así con forma raruna Ok Ok Ahí está Vale Y ahora Cerramos por aquí Así Normalito De toda la vida Típica casa promedio Chavales Hemos venido a sobrevivir Vale No hacer Una super casa Y voy a tener que sacrificar un poquito esto Pero bueno Me da igual Ok Cerramos por aquí Así Ahí estaría Y cerramos el techo Y aparcado La casa está creada Faltan los cristales Vamos a convertir los cristales En ¿Cómo se llama esto? En tiras de cristal Vamos a decir tiras de cristal Vale En cristalitos No sé cómo se llama Paneles En paneles de cristal Lo cerramos Y en principio Estaría terminado el objetivo Chicos y chicas Que era sobrevivir Y comportarme como un bendito náufrago Hombre Yo creo Que he cumplido bien la misión Gente Quiero saber vuestra opinión En los comentarios Si veis Relativamente decente La casa que hice Y si me dais el aprobado Porque si yo he completado la misión Ahora chicos y chicas Solamente queda que vosotros Hagáis lo mismo 5 likes por segundo Con el pie Susperad los 10.000 likes Suscribíos Iba a decir eso Que me he liado Y compartidlo con todo el mundo Hasta el próximo vídeo chicos Adiós